Transición energética Llevamos un tiempo escuchando el concepto transición energética. Sabemos que es importante de verdad. Incluso se ha creado un ministerio para afrontarla. Pero ¿sabemos qué es exactamente? Hoy quedo con un experto que me lo va a dejar claro o no, clarísimo. Dani, explícame, porque lo oímos todos los días. ¿Qué es la transición energética? Mira, la transición energética es el proceso de sustitución de las energías que provienen de combustibles fósiles hacia energía renovable. ¿Y por qué hay que sustituirlos? La primera razón es porque son contaminantes. Esa sería la primera. Y luego, porque esas energías fósiles, que en el pasado eran muy abundantes, muy fáciles de extraer, cada vez cuestan más extraerlas. Antes tú dabas un golpe y te salía. Ahora para encontrar grandes bolsas de petróleo pues hay que ir a dos, tres, cuatro, cinco kilómetros. ¿Y urge hacer esta transición? Es urgente porque el cambio climático o el calentamiento global es una realidad y las civilizaciones, no tanto la Tierra, las civilizaciones son muy sensibles a estos cambios. Es decir, el último cambio climático que no fue por causa de la quema de combustibles fósiles es la pequeña edad de hielo. Y en Europa hizo más frío. El Ebro se congelaba, por ejemplo. Ahora es impensable. El Támesis se congelaba. Y eso provocó muchos cambios sociales y culturales y, por ejemplo, de los cultivos. Los cultivos clásicos tuvieron que ir cambiando. Entonces, los cambios climáticos provocan cambios sociales, económicos y, en general, totales. Entonces, estamos ya sumidos en este cambio. Lo más importante es minimizarlo. Y ahí está donde hemos de frenar la producción de dióxido de carbono. ¿Es fácil hacer la transición energética? No, muy difícil. Es muy difícil porque... Es que todo depende de la energía. Claro, todo depende de la energía fósil. El 80% de la energía que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles. Madre mía. Hay que irlo sustituyendo. Y eso no solamente llama a nuevas fuentes de energía, sino a un cambio global mucho más profundo. O sea, tenemos que hacer un cambio drástico, muy difícil, en un tiempo récord. Claro, hay que reducir, por ejemplo, el consumo, nuestro metabolismo, hay que encontrar más eficiencias, hay que potenciar las energías renovables y eso es urgente. Cuando culminemos esta transición energética, ¿comportará también cambios sociales, culturales y económicos? Absolutamente. Todas las revoluciones energéticas que ha sufrido nuestra especie han supuesto un cambio global. ¿Y por dónde podrían ir los cambios sociales y económicos? En general, la idea es que en algunos aspectos vamos a localizar. Si lo producimos y localizamos la producción de energía, seguramente tampoco tiene sentido la deslocalización de algunos bienes de consumo. Localizar en devolver a lo local la economía. Correcto, exactamente. En producción de energía y también en producción de materias primas. ¿Tiene sentido que venga de la otra punta del mundo una camiseta cuando aquí podemos tener cambios de algodón y fabricarlo con energía desde aquí, por ahorrarte un euro o dos euros? Pues seguramente no. Dani, te agradezco muchísimo la información, pero también me has hecho ver muy claro el reto que tenemos por delante y solo te digo que espero que estemos a la altura. Estaremos, pero todos, todo el planeta, juntos, yo creo que sí. Ojalá. Muchas gracias. A ti. Actualmente estamos viviendo un proceso muy necesario y acelerado, además, de electrificación, en el que estamos sustituyendo los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas o el carbón, por energías de origen renovable, como la hidráulica, la eólica o la solar. A este proceso se le llama transición energética. ¡Gracias!